hola gente cómo están aquí ya trayéndoles otro vídeo pues acabo de estacionarme porque voy a tomar lo que es el el break el lunch la comida el almuerzo y antes de que empiece el vídeo pues quiero recordarles una cosa a lo mejor no se han dado cuenta a lo mejor pues ya se dieron cuenta pero faltan seis meses para que se acabe el año pero no solamente el año se acaba una década y comenzamos una nueva yo pienso que si ustedes tuvieron metas o cualquier cosa en este año y no pudieron lograrla hagan sus planes para la siguiente década que son otros 10 años y pues yo para la siguiente década los siguientes 10 años lo que tengo planeado es retirarme de trabajar no quiero trabajar para alguien más básicamente he estado concentrando todo este tiempo en en algo para mí y es lo que quiero hacer bueno olvidar pasando al siguiente tema quería contestar una pregunta de mi vídeo pasado que se llamaba seis meses de ahorros y esto me inspiró pues para hacer este vídeo que me lo hace jorge antonio me lo hizo hace seis días esta pregunta no sé si se alcanza a mirar por ahí creo que no pero bueno dice una pregunta hermano cuánto gastas aproximadamente entre todos los servicios básicos es decir apartamento agua gas y el celular bueno considero que yo siendo una persona que para la que se le dice que soy muy barato no sé chip se le dice aquí en eeuu soy no puedo puedo ser es es otra cosa pero en cuanto a servicios no me gusta pagar jamás precios completos entonces te voy te voy a decir y pues voy a ir haciendo la suma y te voy a decir cuánto gano también porque aquí a mí me están pagando ahorita 15 dólares la hora es lo que gano yo entonces mira haciendo la suma te voy a decir cuánto gasto al mes de lo que es mi casa o apartamento o como le quieras llamar simplemente pago 200 dólares es un secreto en cómo llegué a pagar 200 dólares es fue una transición de de eso que te digo que lo que mucha gente le llama tacañez yo más bien lo ahorro yo más bien le llamo ahorro y no gastar en cosas que no necesitas entonces 200 dólares pago por lo que es el lugar donde vivo luz agua y todo lo demás está incluido en esos 200 dólares porque la casa donde yo vivo estoy viviendo con otras personas entonces de cuenta que entre dos personas a grabar la casa y este compartimos renta compartimos a todos los todos lo que son los los pagos entonces es una cosa que nosotros hicimos precisamente para ahorrar dinero aquí en eeuu hay una tendencia que es incluso texas tiene algo que que se le dice it's bigger in texas que todas las cosas son demasiado grandes aquí en texas como decir camionetas ocho cilindros de 6.4 gastan demasiada gasolina una persona viaja en el vehículo imagínate que tanto dinero gastan simplemente para mover ese vehículo hay personas que viven solas y tienen casas probablemente el doble de grandes que la mía y solamente usan su sala y el lugar en donde duermen entonces precisamente por eso que gastan mucho más dinero y yo digo que batallan para pues para conseguir el dinero mes tras mes yo digo que esas personas viven cheque a cheque esa no es mi situación yo siempre he tratado de alejarme de de esas situaciones y no me interesa bueno son 200 dólares de renta agua luz teléfono le voy a agregar 60 dólares que es más o menos lo que pago porque cometí el error de ir a agarrar un teléfono en pagos no puse mucha atención a cómo es que estaba yo pagando el teléfono pensé que yo pagaría 200 dólares me daban el teléfono y el teléfono estaba incluido cuando mire los los recargos que me vinieron mes tras mes pues dije sabes que ya ya la regué no no puse atención en cómo cómo era el contrato entonces estoy pagando alrededor de creo que son 20 dólares por mes a 40 van para lo que es realmente los servicios ilimitados de internet celular las llamadas la línea celular también y creo bueno todo está todo incluido por 40 dólares más aparte los 20 que son de de este de de lo que es el pago de de la unidad del del teléfono entonces aquí le vamos a agregar 60 dólares otra cosa que me toca pagar a mí pues es la aseguradora de mi vehículo y de eso estoy pagando 45 dólares es algo obligatorio no es que puedas andar manejando por aquí sin sin aseguradora te tiene un policía como la semana pasada me detuvo uno y me dieron un ticket porque iba corriendo a mucho más de lo que debía entonces le vamos a agarrar a agregar 45 dólares de aseguradora a 60 dólares del celular 45 que vamos bien de comida cuánto gasto de comida a tengo dos pagos de comida que vienen siendo alrededor de 150 dólares para el mes más aparte yo me doy a mí dos alrededor de otros 200 dólares para comer afuera porque pues a veces no no me pongo comida y se me hace mucho más rápido ir al algún lugar de o sea de que es conveniencia y a veces como afuera entonces le voy a poner más 150 de lo que es la comida de la casa más 200 que es la comida de de así de lugares afuera que como te digo a veces me hace más conveniente pasar a un lugar a agarrar comida y salir de rápido la siguiente cosa que también a pago mes tras mes puedo decirte que gasto alrededor de 45 dólares en gasolina entonces te diría que por los cuatro meses alrededor de digo por las cuatro semanas alrededor de 180 más 180 y llegamos a la conclusión de que yo por un mes ando gastando alrededor de 800 no sé por ahí 835 dólares eso es lo que pues te digo yo que gasto al mes a veces gasto menos de eso porque trato a veces de no comer tanto afuera y puedo ahorrar un poco de dinero y pues ya mañana me toca que me paguen mi cheque y como te lo digo mira aquí ya tengo lo que es y no traigo más esto es lo que voy a gastar para esta semana esta semana me puse un poquito más de dinero porque regularmente mi semana empieza los yo trabajo miércoles jueves viernes y sábado que son cuatro días pero esta semana voy a trabajar cinco entonces me puse un poquito más de dinero la semana pasada me puse 56 dólares para comer afuera durante estos cuatro días hoy me tocan 20, 40, 50, 60, 1, 2, 3, 64 dólares y como te lo decía yo soy del tipo de personas que le gusta pues siempre guardar los recibos para saber a dónde se va mi dinero entonces mira estos recibos son de la semana pasada el primer lugar donde comí es un restaurante que se llama Church Chicken y básicamente ahí me paré me comí tres tenders y un biscuit ahí no sé si se alcanza a mirar y me cobraron 5.99 por ese día el siguiente día no es cierto fue ese mismo día esto fue en la mañana aquí tengo que me detuve ahí a las qué hora fue qué hora fue a las 8.40 porque me dio hambre entonces este día puede decir que gaste 11 dólares y me compré un Monster Absolute de 16 onzas y un este jamón este un sándwich de jamón con un poquito queso y mayonesa 5.99 el siguiente día fui a comer a otro lugar que se llama Racing Canes que son como tiras de pollo y ese día me cobraron 6.69 el siguiente día igual pase a Quick Trip que es una gasolinera agarrar algo rápido y volví a agarrar el jamón el sándwich de jamón con queso y un frappuccino grande y me cobraron 6 dólares con 20 centavos y el último día fui a un lugar que se llama Golden Chick que es igual también tiras de pechuga de pollo doradas y ese día me gasté por ahí se ve 7.19 entonces como yo te decía trato de ponerme yo alrededor de 10 dólares por día no gasté más que un solo día llegué a los 10 dólares los otros días este hice un gasto promedio como ya poniendo la semana como de 8 dólares en realidad me gasté como no más de 40 dólares y este lo que me sobra es lo que estoy echando a la alcancía de la cabeza de buzo le digo yo entonces este ya mañana me toca que me vuelvan a pagar pero como empiezo a trabajar el miércoles es lo que yo te digo yo para la semana pues agarro mi dinero y lo pongo en mi cartera y esto es lo que gasto si digamos que yo llego al sábado y ya no hay dinero ese día me quedo sin comer así es como trato yo de ahorrar y antes de recibir el cheque trato de como les había dicho yo anteriormente en el video no estaba ahorrando nada entonces ahorita trato de pagarme a mi primero es lo que hago agarro los 200 dólares los deposito en la en la cabeza de buzo y eso es lo que hago entonces espero que eso responda a tu pregunta y si estas pensando digamos como cruzarte para aca venir para aca la situacion de las personas que se cruzan para aca es totalmente diferente a la mia entonces si quieren que les haga un video pues dejenme un comentario y pregunten lo que quieran saber de aca de Estados Unidos yo vivo en el estado de Texas en la ciudad de Dallas uno de los estados con mayor crecimiento economico y la ciudad de Dallas pues una de las ciudades donde ahorita pues hay mas trabajo detras de Austin y Houston bueno gente entonces espero que pues les haya gustado el video nos vemos en el siguiente no olviden suscribirse y si tienen preguntas pues ponganmelas abajo y este pues yo les contesto entonces creo que eso es todo nos vemos en el siguiente video